Saludos, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a estar hablando de los equipos Raspberry Pi. Específicamente, aquí ustedes están viendo en pantalla, que tenemos 7 equipos Raspberry Pi. Tenemos de la versión original, que es esta que está aquí, la primera que salió, este es el Raspberry Pi original. El primero. Este es el Raspberry Pi 2, que es el segundo que salió. Y este que tenemos aquí conectado, ese es el Raspberry Pi 3. Este que está aquí, que está conectado a la corriente y está conectado con el HDMI. Ese sería la versión 3. Esta otra que tenemos por aquí, que ustedes ven que tiene los disipadores de calor, esa es la versión 4. La versión 4 prácticamente trae USB 3.0 y tiene un puerto gigabit en el network. Estas otras que están aquí, ustedes ven, esta es la versión número 2. También esta por aquí, también es número 2. La número 4 se puede diferenciar bastante fácil, porque tiene dos puertos de HDMI pequeños. O sea que podemos conectar dos monitores a la misma vez en el Raspberry. Esta que está aquí, tiene una antena celular. Que aquí podemos conectar un SIM card para conectar el Raspberry a través de una red de móvil. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a instalar el sistema operativo Arch Linux en uno de los Raspberry, específicamente en la versión 3. Vamos a utilizar esto que está aquí, que es un SD card. Este es un SD card de 16 GB, que vamos a utilizar este USB para leerlo en la computadora, grabar la imagen del Arch Linux y poder correrlo en el Raspberry Pi. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a accesar el wiki de Vida Linux. Ustedes saben ya que lo pueden encontrar en https, wiki.vidalinux.org. Específicamente, vamos a entrar aquí al menú principal. Esta sería la página que ustedes encuentran cuando visitan el URL. Entran a Server How To's y aquí vamos a entrar a How To Arch Linux ARM. ARM es una arquitectura diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a usar, que es la x86. La x86 obviamente la usamos en los escritorios, en los servidores. Y hoy en día, pues la arquitectura ARM se está utilizando mucho en servidores también. Y lo utilizamos en los celulares, en equipos de menos gama que una máquina laptop o una desktop. Por ejemplo, la compañía Apple está desarrollando sus propios procesadores, el M1 y el M2, que son procesadores basados en la arquitectura de ARM. Estamos viendo que el alcance de esta arquitectura está llegando a muchos más periferales. Entiéndase, computadoras de escritorio, laptops, servidores, etc. Ok, lo primero que vamos a hacer es, vamos a descargar la imagen original del sistema operativo de Raspberry Pi, el Raspberry Pi OS. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo creé un directory que se llama Raspberry, y ahí voy a descargar esta imagen. Utilizando el comando wget. Ya yo lo tengo acá descargado, esa imagen. O sea que ya yo la tengo aquí. Es bien importante que ustedes sepan que hay diferentes imágenes. Por ejemplo, nosotros vamos a entrar aquí a ArchLinuxARM.org, y aquí ustedes van a ver las plataformas. Por ejemplo, si le dan un clic acá arriba, vamos a ver ARMv7, y vamos aquí donde dice Brocon, y ahí vamos a ver el Raspberry Pi 2. Que esa es la imagen que sería específicamente para ese device. No podemos utilizar una imagen de Raspberry Pi 3 en un Raspberry Pi 2. Aquí entonces vamos a ir al V8, que es la versión más reciente del procesador, que es un Brocon. Y vamos a ver aquí Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4. En este caso nosotros vamos a utilizar la del Raspberry Pi 3. Y el Raspberry Pi 3 nos va a mencionar esta, que es prácticamente la misma que tenemos nosotros acá. ¿Lo ven? Es la misma. Nosotros vamos a descargar esa imagen. Ustedes pueden ver aquí, ya yo descargué las dos imágenes. La primera que voy entonces a descomprimir va a ser la del sistema operativo de Raspberry original. El Raspberry Pi OS, basado en la versión de Debian Bulleye. Ya una vez descomprimimos esa imagen, se va a crear un archivo con la extensión .img, que es la imagen que nosotros vamos a utilizar. Esperamos que esa imagen descomprima. Se tarde un poquito, porque esa imagen, si no me equivoco, son 8.9 GB. Dependiendo de la velocidad del disco duro de nosotros o de nuestra máquina, pues es el tiempo que se va a tardar. Una vez termina, ustedes lo ven, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a renombrar esa imagen. Vamos a darle un copy a este comando. Le damos copy y le damos paste. Lo que está haciendo es renombrando esa imagen, ustedes lo pueden ver ahí, por la fecha de hoy. Y el nombre archlinuxarm.img. Perfecto. Entonces nos aseguramos de que tenemos estas herramientas instaladas, Multipath Tools. Cuando ya una vez instalamos estas herramientas, ya está instalado. Ustedes ven aquí que dice reinstalling. Yo no lo voy a reinstalar, le voy a decir que no, porque ya lo tengo instalado. Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando. Este que está aquí. Ok. Ya una vez nosotros ejecutamos ese comando, la imagen se va a tachar a una partición. Y si nosotros le damos fdis-l, deflog1, vamos a ver esas particiones de ese device. Y lo que vamos a hacer es, vamos a montar esas particiones. Defmapper.log1.p1. Perdón, primero montamos la p2 aquí en arch.arm. Y luego montamos la número 1 en el directorio boot. Ok. Y entonces ya una vez montamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar todo el contenido de ese directorio. Todo el contenido que hay ahí. rm, espacio menos rf, slash mnt, slash arch, arm, slash, asterisco. Es bien importante que se aseguren que lo están haciendo en ese directorio porque es un comando bien peligroso. Si no lo ejecutamos bien, podemos dañar nuestra máquina, podemos borrar archivos importantes del sistema operativo. Es bien importante que lo ejecuten en ese directorio específico. Lo borran. Obviamente van a ver ese error de que el device boot está busy. No es normal. No se asusten con ese error. Entonces ya una vez removemos eso, vamos a descomprimir el otro archivo del sistema archlinux.arm, tar, espacio xvf, el nombre del archivo, espacio, menos c mayúscula, y el directorio de donde vamos a enviar todo ese archivo. Ok, le damos enter y el sistema pues entonces lo que va a hacer es descomprimir todo el sistema operativo de arch en esas particiones que nosotros montamos. Entonces ahora ejecutamos el comando sync para que sincronice todo el contenido que nosotros copiamos allá por la imagen. Bien, antes de desmontarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, dentro de un archivo, vamos a hacer un cambio de este nombre. Todos los devices ya no se llaman así, ahora se llaman así. Y este comando lo que va a hacer es cambiar todos esos devices que se llaman así a este nuevo nombre. Dentro del archivo etc. fstab. Ok, perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es desmontar las particiones que están montadas ahí, empezando con la boot, siguiendo con la mntarch. Luego de eso ejecutamos el comando keypartx-d y el device loop1. Perfecto. Se supone que ahora, si yo le ejecuto aquí fdisk, no tenga ningún... Ah, bueno, ahí está todavía. Vamos entonces a ejecutar el otro. Luz setup-d, def loop1. Se supone que no tengamos nada ahí. Ok, perfecto. O sea, tenemos que ejecutar los dos comandos. El keypart-d y el luz setup-d para eliminar esas particiones de ahí. Ok. Entonces ya una vez lo tenemos copiado todo perfectamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este aparatito que ustedes ven aquí, lo vamos a conectar a la máquina de nosotros. Lo conectamos al desktop. En el desktop vamos entonces a hacer un comando para identificar cuál es el disco que asignó a ese device, el comando desmatch. Ok, ahí tenemos el disco prácticamente... según veo ahí, es el SDE. Vamos a confirmar que es el SDE. fdisk-l def SDE. Y ahí lo tienen. Ese mismo es de 14.84 GB. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el comando ddif, el nombre de la imagen y el device def SDE. Entonces el device va a empezar a copiar toda la información que está en esa imagen al disco. En este caso el disco es una tarjeta SD, un SD card. Que ese SD card es el que vamos a utilizar como disco duro en el Raspberry Pi. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el SD card en el Raspberry Pi. Y ahí está. Perfecto. Ahora entonces encendemos, le damos Power. Ustedes van a ver estas bombillas que ven aquí, una roja y una amarilla. La roja es la que indica el Power y la amarilla es la que indica la actividad del disco. Ahí está booteando el sistema operativo. Vamos a poner entonces la imagen grande del sistema operativo. Ok, ya estamos aquí dentro del sistema operativo. Lo primero que entonces vamos a hacer es vamos a loguearnos con el usuario normal. La contraseña de ese usuario es el mismo nombre del usuario, Alarm. Una vez ya dentro del terminal, vamos entonces a loguearnos como root. Vamos a utilizar el comando su espacio menos con el password de root, root. Ok, una vez dentro del terminal, vamos a limpiar la pantalla con clear y vamos a entonces asignar un IP estático a la máquina. En este caso, yo le voy a asignar el IP con el comando IP con el comando IP, IP ADR 192.168.75.114 y el devices eth0. Luego que le asigno el IP, le añado el gateway, ip route add default vía 192 168 75.1 entonces edito el archivo de los DNS, el resource.conf y le añado los DNS, vamos a borrar todos estos que están aquí le digo name server 4.2.2.1 y name server 4.2.2.2 ya una vez añadimos esa información vamos a confirmarle que tenemos internet dándole un pin a este ip público, confirmamos que tenemos internet y entonces vamos a subir el servicio de SSH subimos SSH y también activamos el servicio para cada vez que la máquina encienda o reinicia, el servicio de SSH va a subir. Ok, ya tenemos configurado el ip address y encendimos el servicio de SSH yo voy a minimizar esta pantalla y la voy a ocultar y entonces vamos a continuar con el manual ahora entonces nos vamos a conectar con SSH le vamos a decir aquí SSH el usuario el usuario alarm aroba el ip address 192 168 75 114 aquí le vamos a decir que yes y el password es el mismo nombre del usuario ya estamos dentro del terminal y vamos a loguearnos como root con el password root perfecto ahora entonces continuamos con el tutorial lo primero que vamos a hacer es configurar la zona de tiempo time date CTL set time zone america slash puerto underscore al rico perfecto perfecto ahora configuramos también el reloj 01 21 que es el día la hora en este caso son aquí las 08 09 2022 ahí está prácticamente configurado la hora ahora vamos a configurar las llaves públicas del sistema pacman para poder descargarle e instalar el paquete pacman guion key menos menos init perfecto luego que ejecutamos este comando ahora entonces ejecutamos populate arch linux arm ok ya una vez hacemos y ejecutamos esos dos comandos vamos a actualizar todo el sistema operativo ahí el sistema operativo va a instalar todas las actualizaciones que tenemos disponibles para nuestro sistema obviamente se va a tardar un poco en lo que instala todas estas aplicaciones una vez termine continuamos el video ok ya terminó de instalar todas las actualizaciones ahora entonces lo que vamos a hacer es reiniciar la máquina ahí estamos viendo el sistema boteando nos lo veamos nuevamente aquí en la pantalla con el usuario alarm nos lo veamos como root nuevamente y aquí entonces limpiamos la pantalla con el comando clear nuevamente vamos a configurar el ip ok y se supone que ahora ya yo pueda conectarme desde el terminal con ssh nuevamente vamos a bajar la pantalla acá vamos a confirmar que podemos hacer eso antes de cerrar la pantalla del monitor perfecto si me puedo conectar vamos a cerrar esta pantalla y ahora entonces continuamos acá desde ssh nos lo veamos como root nuevamente ok continuamos con el manual vamos a instalar la siguiente paquetería pacman menos s base devil lib new t y git escribimos el comando menos menos no confirm para que no nos pregunte yes or no eso es instalar sin preguntar si o no ahí el sistema va a empezar a instalar un montón de paquetería que tiene que ver con programación compilación y demás es bien importante instalar estos paquetes porque nos permiten instalar aplicaciones que no están disponibles a través de binario recuerden que el sistema operativo arch y la mayoría de los sistemas operativos linux instalamos a través de binario binario son paquetería ya precompilada y disponible para nosotros instalarla sin tener que compilar en el caso de sistemas operativos como viento viento es un sistema que compila sus propias aplicaciones pero en el caso de red hat debian etc. son binarios ya precompilados el sistema de arch tiene la habilidad de utilizar ambas opciones podemos compilar aplicaciones y podemos instalar binario ahí ustedes ven como el sistema operativo instala bastante rápido todas las aplicaciones una vez termine de instalar todas esas aplicaciones lo que vamos a hacer es añadirle el usuario alarm al archivo etc. sudors ese archivo nos permite ejecutar aplicaciones siendo usuario normal nos da permisos para nosotros instalar aplicaciones con permisos de root vamos a utilizar este comando que está aquí le damos copy cambiamos al shell de nuevo le damos paste y ya con eso el usuario alarm podría ejecutar cualquier comando de administración utilizando sudo aquí entonces ahora vamos a instalar el programa network manager para que nuestra configuración de network sea permanente vamos a instalar network manager ok ya terminó de instalar network manager ahora entonces lo que vamos a hacer es configurarlo lo primero que vamos a hacer es vamos a desplegar las interfaces que hay configuradas en el network manager vamos a utilizar el comando nmcli con show ahí ustedes están viendo que hay dos configuraciones esos dos profiles se añaden por default siempre que activamos network manager eso los vamos a eliminar vamos a ir aquí al manual vamos a copiar estos comandos que están aquí le vamos a dar copy vamos a ir al terminal vamos a crear un archivo con el comando nano config net y vamos a dar paste de ese contenido entonces ustedes van a ir aquí a donde dice ipv4.address y van a editar el ip address en el caso mío yo lo voy a dejar porque es el que voy a utilizar en el caso de ustedes van a editar el ip address y el gateway y si quieren editar los dns también lo pueden hacer o utilizar estos que son públicos estos comandos lo que van a hacer es iniciar el servicio de network manager activarlo para que inicie cuando la máquina suba eliminar esta conexión que se llama wireless connection 1 y esta otra conexión que se llama eth0 que fueron las que nosotros vimos que el sistema network manager añade por default esas las vamos a eliminar grabamos el archivo salimos con control x le damos yes aquí para que grabe los cambios y vamos a ejecutar ese script batch config net entonces el script lo que va a hacer es ejecutar esos comandos y automáticamente tenemos ya la configuración de nuestro network ok vamos entonces a confirmar de que esa configuración está funcionando vamos a reiniciar el sistema vamos a darle reboot aquí vamos a ver la pantalla del raspberry una vez el sistema inicia nuevamente vamos a conectarnos con ssh nuevamente ok el sistema ya reinicio entonces ahora vamos a conectarnos a través de ssh con el usuario alarm nos logueamos como root en el terminal ok ahora entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto espacio tenemos disponible en nuestro SD card ahí como ustedes pueden ver tenemos actualmente 8.2 gigas de espacio eso está erróneo porque nuestra tarjeta SD es de 16 gigas lo primero que vamos a hacer es entonces vamos a instalar el paquete parted el paquete parted es un programa para particionar el disco lo que vamos a hacer es vamos a utilizar parted para desplegar el tamaño correcto de nuestro SD card mírenlo ahí 15.9 gigas que redondeándolo serían 16 gigas ok entonces vamos a seguir el manual vamos a descargar esta utilidad esta utilidad que está aquí está en el servidor de vida linux vamos a darle un copio a este comando que lo que va a hacer es descargar ese script y guardarlo en nuestra máquina damos paste entonces le vamos a dar los permisos de ejecución a ese script y lo vamos a ejecutar ok aquí entonces le vamos a dar enter cuando usted sombreara en rojo el sistema nos está dando el mensaje de que hizo un resize en la partición root y que necesita reiniciar el sistema para que ya se apliquen esos cambios vamos a dar ok aquí le damos finish y el sistema nos está preguntando si queremos rebotear ahora mismo le vamos a decir que sí ahí vamos a ver como el sistema reinicia el sistema va a botear y va a hacer el resize de la partición y entonces va a reiniciar para aplicar esos cambios ahí entonces agranda la partición y reinicia ahí lo ven ok el sistema ya reinicio ahora vamos a conectarnos nuevamente a través de ssh nos logueamos como root y entonces ahora vamos a proceder a instalar el gráfico lo primero que vamos a hacer es copiar estas instrucciones que van a instalar el XORG el XORG es el ambiente gráfico el desktop gráfico del sistema linux yo le voy a añadir aquí la opción menos menos no confirm para que no me pregunte si quiero instalarlo que continúe instalando sin preguntar ok ya tenemos los paquetes instalados del XORG ahora entonces procedemos a copiar este otro comando para instalar el gráfico en este caso vamos a instalar el XFCE versión 4 damos paste nuevamente en el terminal escribimos la opción no confirm y ahí entonces va a empezar a instalar nuevamente todo en este caso son 219 paquetes ok entonces ahora lo que vamos a proceder es a iniciar el sistema LightDM el LightDM viene siendo la pantalla de inicio para el desktop aquí ustedes pueden ver ya la pantalla del IDM para entrar al desktop yo no voy a entrar todavía vamos entonces a proceder ahora a configurar NoMachine que es nuestra conexión remota al sistema esta conexión remota es gráfica o sea que nosotros podemos acceder al sistema gráficamente lo primero que vamos a hacer es switchar al usuario Alarm hacemos un clone de este repositorio ya una vez descarga ese repositorio vamos a entrar a este directorio y vamos a ejecutar el comando makepkg espacio menos si ahí nos va a preguntar la contraseña del usuario Alarm entramos la contraseña el sistema va a instalar la paquetería de Go ok aquí estamos viendo ya como el sistema nos está preguntando que si queremos instalar el paquete Yai le vamos a decir yes el sistema entonces procede a instalarlo ya una vez tenemos instalado el programa Yai lo que vamos a hacer es instalar el programa NoMachine NoMachine es una interfase remota que nos permite conectarnos gráficamente al sistema cuando nos salga esta pantalla vamos entonces aquí a dar a la A mayúscula de All aquí no vamos a editar nada vamos a salir de este editor con Q project to install aquí le vamos a dar yes entonces aquí el sistema va a instalar unas dependencias que necesita el sistema ya una vez instale esas dependencias procede a bajar NoMachine y a instalarlo ok ya terminó de instalar NoMachine ahora lo que vamos a proceder es a continuar el manual por acá vamos a salirnos del usuario Yai damos exit y volvemos a hacer root entonces ahora vamos a editar este archivo el archivo usrnx etc. server.cfg vamos a darle un copy vamos a cambiar al terminal nuevamente y entonces vamos a dar nano y el archivo ahí vamos a buscar el parámetro este que está aquí start nx devon damos control w para hacer la búsqueda damos paste entonces ahí vamos a cambiar el parámetro manual vamos a poner automatic grabamos con control x le damos yes y enter ok ya una vez modificamos ese parámetro en el archivo de configuración hacemos un restart al servicio de nx server restart nx server ok ya una vez hacemos restart a ese servicio vamos a confirmar que tenemos el puerto 4000 abierto vamos a utilizar el comando netstat menos t un lp y vamos a darle un pipe un grep al puerto 4000 y ahí lo tenemos ya tenemos el puerto 4000 abierto se supone que ahora yo venga acá desde no machine vamos a configurar el nx aquí ustedes están viendo la pantalla procedemos a ponerle el ip correctamente el 75.114 le damos connect ahí nos está diciendo si queremos autenticar la conexión le decimos que sí el usuario que vamos a utilizar es alarm y el password es el mismo alarm se supone que nos conectemos sin problema y ahora vamos a ver la interfase gráfica ahí estamos viendo el login para conectarnos a la interfase gráfica y vamos a utilizar el mismo password alarm ahí estamos iniciando al desktop ahí lo tienen ya estamos logueados ahí vamos a abrir un terminal perfecto una de las cosas que yo hago siempre que inicio este sistema voy a entrar aquí a applications voy aquí a settings settings manager y voy a donde dice apariencia voy a cambiar la apariencia en el caso mío me gusta editar los phones vamos a buscar aquí bitstream ver a phones ahí vamos a seleccionar este que está aquí y lo vamos a poner en 14 el tamaño del phone 2, 3, 4 le damos select ahí lo vemos que se ve mucho mejor el desktop perfecto entonces este lo vamos a poner también en 14 este sería el del terminal vamos a ver como se ve ahora ahí ustedes ven que se ve mucho mejor yo creo que mejor se vería en 13 no en 14 vamos aquí en phone de nuevo vamos a verlo en 13 como se ve perfecto en 13 es que se ve mucho mejor ok perfecto ya tenemos el terminal tenemos todas las aplicaciones yo voy a logiarme aquí como root y lo que voy a hacer es instalar chromium que es el browser que utilizamos en este tipo de sistemas porque es un browser bastante light ok ya termino de instalar vamos a buscar aquí en applications internet chromium ahí estamos cargando chromium ahí lo ven ese es el browser podemos aquí ir a la página de vida linux perfecto ahí lo tienen y nada yo creo que con esto vamos a dejar el video si a usted le gusta este tipo de contenido le sugerimos que por favor nos de un like de esa manera ustedes nos ayudan a que este video sea compartido con muchas más personas y nos pueden seguir en todas las redes sociales como vida linux nos pueden dejar comentarios en la cajita de comentarios si ustedes quieren un video específico que nosotros hagamos pues nos pueden comentar en los comentarios y nada será hasta un próximo video muchas gracias